hay ciertas preguntas existenciales que a veces no nos dejan dormir y una de ellas sin duda es a dónde vamos de dónde venimos pero quizás la más importante es porque dejamos de dibujar y si antes de que piensen que esto es una broma no no lo es verán si nos ponemos a reflexionar hay ciertas actividades que básicamente todo ser humano ha realizado en su vida por ejemplo a pesar de lo que pueda parecer a simple vista casi todos hemos realizado ejercicio alguna vez en la vida y no me refiero a salir a correr cinco minutos cuando simplemente se te va el camión o hacer levantamiento de pesas cuando tienes que recoger esos cartones de caguamas que quedaron en el sótano no me refiero ejercicio de verdad actividad constante con una estructura clara y bien definida simplemente lo único que pasa es que ya no se acuerdan cuando lo hicieron y eso es relativamente simple porque bueno lo hicieron cuando eran niños y adivinen que algo muy pero muy similar pasa con el dibujo en líneas generales todos absolutamente todos tuvimos una etapa la cual dibujábamos constantemente era una de nuestras actividades centrales a lo largo del día y mucho de lo que hacíamos estaba enfocado a dibujar pero eso también fue hace mucho tiempo así que es probable que si tienes 20 y tantos 30 y tantos 40 y tantos seguramente ya no te acuerdes de eso a menos que tengas una pequeña un pequeño de cinco años que apenas está empezando con eso y esa es precisamente la cuestión si todos dibujamos y no sólo dibujar para matar el rato sino que dibujábamos como una actividad central en nuestro desarrollo en nuestras pasiones en nuestros gustos porque dejamos de hacerlo retrocedamos un poco para los niños dibujar es una actividad motora pero no sólo una actividad motora como comentábamos no puede ser otras actividades físicas como ponerlos a correr ponerlos a jugar pelota sino que es una actividad motora espontánea y compleja a qué me refiero con esto bueno que el gusto por dibujar por empezar un dibujo surge de manera espontánea simplemente llegas con ganas de hacer esto o hacer aquello y te pones a hacerlo no hay realmente al menos en la mayoría de casos una especie de horario que cumplir una cierta cantidad de planas a realizar no simplemente se da y es una actividad motora compleja porque bueno a pesar de que podamos empezar con trazos muy toscos cada vez que vamos dibujando y queremos hacer más detalle a lo que estamos haciendo eso exige un trazo más fino más detallado más preciso y adivinen que estas dos funciones estas dos habilidades es decir que sea una actividad motora y que sea espontánea se traducen al final de cuentas en una mejor coordinación en sus movimientos algo increíblemente básico en un niño que se está desarrollando pero a diferencia de lo que puede ser entrenar a una niña a un niño para que dé sus primeros pasos el dibujar no sólo desarrolla sus capacidades motoras sino también intelectuales y afectivas como lo hace bueno simple no sólo es el hecho de plasmar algo sino el que plasmamos porque lo plasmamos como representamos eso que queremos plasmar y adivinen que eso es precisamente ejercicio para el plano intelectual y afectivo por lo tanto este primer dibujo que puede desarrollar un niño se traduce básicamente en una evolución cognitiva del pequeño y esto es algo que también podemos ver reflejado en su dibujo en sus motivos algunos expertos señalan que más o menos por ahí de los dos años dos años y medio los niños empiezan a combinar círculos y líneas en formas creativas alrededor de los tres años empiezan a realizar figuras humanoides unos primeros esbozos de lo que sería una estructura humana una forma humana mientras que de los tres a los seis años se tiene un trazo más estable y se empiezan a aventurar a representar realmente escenas de su vida cotidiana de la realidad mientras que de entre los seis a los diez años no sólo tienen una mayor destreza con el lápiz sino que empiezan a aventurarse a representar imágenes surgidas únicamente de su mente resultado de su creatividad y no tanto o no en exclusivo lo que vendría a ser representaciones de la realidad de su vida cotidiana lastimosamente es a partir de esta etapa de esta edad que la gran mayoría de niños y niñas empiezan a abandonar el dibujo en su vida de hecho es bastante curioso cuando somos pequeños otras habilidades como escribir no las vemos literalmente como escribir nosotros no escribimos las letras nosotros dibujamos las letras las interpretamos de esta forma no como un signo un símbolo que representa x o y cosa sino como un dibujo al que al sumarle el resto de letras nos da una escena completa y más que una figura abstracta la podemos percibir en nuestra cabeza como una representación de lo que queremos decir pero detengámonos un momento aquí porque de repente alrededor de los 10 años dejamos de dibujar bueno esto es relativamente simple de entender pero un poco complejo en cuanto a sus implicaciones verán en esta etapa se da un cambio importante en la educación y mientras habilidades de corte más artístico como precisamente dibujar jugar entendido en su sentido más lúdico entre otras dinámicas quedan relegadas para darle paso ahora nuevas materias de corte más físico matemático matemáticas historia lenguas y luego veremos la ironía con este último punto van relegando poco a poco la actividad y las capacidades que el dibujo fomentaban en nosotros dibujo canto manualidades actividades de estas características suelen ser más asociadas por ende a lo que vendría a ser actividades de corte infantil o de entretenimiento mientras actividades de corte más científico y matemático suelen ser consideradas más serias más importantes y por ende que nos llevarán a un desarrollo como personas adultas mucho más productivo y a menos que de verdad hayamos demostrado tener un talento particular para alguna de estas habilidades o que seamos exageradamente necios y no querramos dejarlas la gran mayoría de nosotros simplemente les dirá adiós de hecho y como señala el pedagogo y dibujante italiano francesco tonochi está claro que sucede algo que lleva al niño a pensar que no vale la pena seguir dibujando y por desgracia si este primer golpe lo tenemos alrededor de los 10 11 años esto se pone peor cuando llegamos a la adolescencia este es un momento clave donde nos encontramos en una encrucijada entre dejar aquellas actividades comportamientos que teníamos en nuestra etapa infantil para dar ese paso a lo que es una vida adulta plenamente durante este periodo se da una valoración interna de aquellas cosas que vamos a conservar y aquellas a las que les vamos a decir adiós y por desgracia muchas veces el dibujo es abandonado en este momento de manera absoluta ya que y como señala también la pedagoga elena bisuena estamos tan obsesionados por la cuestión de la operatividad lo que es útil y lo que no lo es para ganarte la vida que la expresión artística queda fuera y así amigas y amigos es como le decimos adiós al dibujo en nuestras vidas a pesar de ser esta una actividad con la que empezamos básicamente desde que vamos tomando conciencia el tiempo y la percepción de lo que es útil y lo que no para nuestra vida adulta va sepultando esta parte de nosotros hasta que de repente un día ya no volvemos a dibujar pero bueno ahora que ya sabemos cuándo es que pasa esto hablemos un poco de qué es lo que perdemos al dejar de dibujar como ya lo habíamos mencionado para el niño dibujar es una actividad motora espontánea pero también y esto es muy muy importante para el niño el dibujo es un lenguaje no verbal de carácter interpersonal esto significa que es un lenguaje silencioso que le permite expresarse sin inhibiciones que le permite expresar ese universo subjetivo que lleva dentro con lo que reafirma su individualidad a medida que se expresa al ser para el niño el dibujo un lenguaje se vuelve una plataforma comunicativa de primer orden tanto voluntaria como involuntaria precisamente es por esta característica que el dibujo en niños de a partir de cinco años se convierte en una herramienta de gran utilidad en la evaluación psicológica porque aquello que no se sabe o no se puede expresar con palabras aflora perfectamente en el dibujo y precisamente es ahí donde está el meollo del asunto el mundo académico trata el dibujo como una disciplina artística no como un lenguaje a pesar de que en su base y su conexión con las otras disciplinas el dibujo sea precisamente eso un lenguaje y uno aunque menos preciso más universal y más obniabarcante permitiéndonos expresar cosas que las palabras no pueden transmitiéndose con mayor facilidad y si las limitaciones entre las diferentes culturas y hablas dicho de la manera más cruda y contundente entonces que pierde un niño que pierde un adulto al momento de dejar de dibujar bueno pierde uno de los lenguajes más ricos y más expresivos que existen queda mutilado en su capacidad de expresarse de comunicarse de conectarse con los demás y consigo mismo y bueno amigas amigos y a ustedes eso no les parece grave creo que tal vez se equivocaron de canal pero bueno eso significa que ya estamos condenados y que si nos quitaron el dibujo cuando éramos pequeños porque aparentemente no era útil para nuestra vida adulta no podemos recuperarlo estamos perdidos por suerte las nuevas generaciones van a tener una percepción diferente de lo que es la educación una en la que ciertas habilidades entre ellas el dibujo han sido revaloradas tienen un carácter mucho más académico y no simplemente son vistas como entretenimiento u ocio por un lado eso asegura que el futuro para muchas generaciones va a ser un poco más optimista de lo que ha sido para nosotros pero por otro lado el simple hecho de saber en este momento tal cual que el dibujo es básicamente un lenguaje con el que nosotros podemos expresarnos comunicarnos y conectarnos con los demás nos va a permitir a todos los que no gocemos de esta suerte de buena educación que podamos retomarlo ¿va a ser fácil? no definitivamente no lo creo pero tampoco es imposible es cuestión de dedicarle un poco de tiempo así que ahora que tú también eres consciente de esta necesidad no estaría nada mal que no sé como un propósito de año nuevo fueras y buscaras una libreta un lápiz una pluma y sin preocuparte de si tu dibujo es bueno o malo simplemente intentarás expresar lo que sientes al final del día no se trata de exponer estos dibujos de que todo mundo los conozca no simplemente se trata de expresarte como persona de ampliar tu vocabulario sin usar letras así que amigas amigos si a ustedes a veces les cuesta expresarse les recomiendo mucho mucho que lo hagan por medio del dibujo y también si ustedes conocen a alguien que precisamente pase por lo mismo recomiendenle una libreta y un lápiz créanme que incluir este lenguaje en su vida le va a cambiar la vida para siempre y bueno mientras ustedes rescatan a su yo artista del olvido nosotros nos estamos viendo en un próximo video hola si los tutoriales del canal te han gustado pero sobre todo te han sido muy útiles te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy dos cursos enfocados al dibujo de la figura humana y muy pronto dos cursos más con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato en nuestros cursos sobre figura humana vamos a partir desde los conceptos más básicos desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos es decir el masculino, femenino e infantil hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo profundizando todos los temas que hemos tratado aquí con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso y como siempre los links están en la descripción del video